La supercafetera ¿Has dormido? No ¿Qué puedo ver? Dragon's Dogma Otro de dragones Pero esta además tiene hidras, cocatrices y manticoras Mola mucho ¿Sabes qué es eso? ¿El sonido de lo inevitable? Exacto En 20 minutos te quiero listo para ir a entrenar Así que ya estás hinchándote a café Si no está cafetera, no da café ¿Sigues ahí? Sí, pero ahora tengo cafeína en el cuerpo Venga Ramiro, palazotea Que la chapa de fotoquinesis no se va a entrenar sola ¿Entendido? No, ahora tengo ¡Vamos! 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 A ver Spiderman Tienes que canalizar la energía de la chapa ¿No? Dislocarte la muñeca Yo creo que esto es así Sí No, pues a mí no me sale No dice nada en el cuaderno de Lucas ¿Es una pista? No Que lo más fácil es canalizarlo a través de tus manos Ramiro, tienes que concentrarte No consigues dar ni una lata Laura acierta ya objetivos en movimiento ¿Y tú todo el día jugando a videojuegos? Joder, esto no es como matar dragones con un arco virtual Eso no te va a servir para un ataque de los supertostadores Tienes que entrenar Tienes que saber cómo funciona cada chapa Te coges un día Te subes aquí Y te apoyas el cuaderno de Lucas Pero tienes que saber cómo funcionan las chapas Tío Tienes que ponerte con los poderes de las chapas Porque si no te vas a ver ahí delante de uno ¿Y qué vas a hacer? ¿Hacer el Spiderman? Pues no vas a poder ¿Cómo has hecho eso? Pues se ve que al final jugar al Dragon's Dogma no era tanta pérdida de tiempo Bueno, hay que seguir entrenando Sí ¿Quién juega primero? Y tú no has visto una hidra, ¿verdad? ¡Hola, chavales! ¿Os ha gustado el vídeo? Pues dadle a me gusta ¿Os ha gustado? Dadle a me gusta, hombre Porque además tenemos una notición Tenemos cuatro copias del Dragon's Dogma para regalar Es para Xbox 360 y para Play 3 ¿Y a quién vamos a regalar estas cuatro copias del juego? Pues aquí nos apetezca Y tenéis cuatro oportunidades de convencernos Podéis convencernos por Twitter, por Facebook, por la web o por YouTube Y vamos a regalar uno por cada Así que habrá uno por Facebook, uno por YouTube, uno por Twitter, uno por la web Tenéis hasta el día 1 de junio para escribirnos comentarios Nosotros durante la semana siguiente leeremos todo lo que habéis escrito y decidiremos quién se lo merece Exacto, hasta el día 1 que es el próximo viernes Sí, en el caso de Twitter tenéis que usar el hashtag que os voy a poner por aquí escrito Que dice así ¡Quiero un Dragon's Dogma! Yeah Vale, en todos los demás tenéis que dejar el comentario en el vídeo En este vídeo Debajo de este vídeo Os dejamos por si acaso la información por aquí Ya sabéis, convencernos de que queréis un Dragon's Dogma De que tiene que ser para vosotros